Se llama la misma de la habitación 622 Y esta va a ser la fea Se llama la misma de la habitación 622 Estaba Adri tranquilamente trabajando Y me he puesto yo a regar las plantas Resulta que tenemos una paloma ahí en el balcón Sospechosamente tumbada encima de una maceta Sin moverse Y Adri acaba de descubrir que se ha hecho un nido Y ha dejado los huevos ahí Así que ahora mismo estamos en plan ¿Qué cojones hacemos? Bueno, al final hemos decidido Que no vamos a hacerle nada a la paloma Nos vamos a ir a la compra Ahora son las 2 menos 20 casi Os quiero enseñar el libro que me estoy leyendo Porque me he enganchado muchísimo En un blog, no hace mucho No sé si fue el blog anterior o el anterior a ese Creo que hace dos blogs Os comenté que me estaba leyendo Un libro que era como muy teórico El de Por qué dormimos Y me apetecía leerme una novela que fuera como mucho más entretenida Que fuera una lectura más ligera Más dinámica Más divertida Y vi una recomendación de una chica en Instagram De una influencer a la que sigo Se llama María Martí me parece Y este autor es espectacular Me está gustando un montón Os voy a enseñar el libro que me estoy leyendo yo Pero tiene varios Vale, este es el que me compré yo Se llama El Enigma de la Habitación 622 Me compré este porque me daba igual cual comprarme La verdad Y este lo tenían en edición de bolsillo Entonces me costó solamente 9,50 Alguna cosa así Así que dije, bueno, pues empiezo por este Pero yo creo que cuando me lo acabe Me compraré otro del mismo autor Porque de verdad que es una pasada No sé si llevo... ¿Cuánto llevaré leyéndolo? Juraría que llevo una semana Pero no hay mucho caso Y voy prácticamente por la mitad O sea, hacía siglos que no me pasaba eso con un libro De querer leer O sea, de tener la opción de ponerme una serie Ponerme TikTok O leer Y elegir leer O sea Me está encantando muchísimo Os lo recomiendo un montón Creo que ya lo he dicho Pero bueno, lo repito, no pasa nada Y nada Ahora nos vamos a la compra Ya hemos vuelto de la compra Con Cureper Os vamos a enseñar rápidamente lo que hemos cogido esta vez Bueno, pues hemos cogido Unas bananas Tres bananas Que estaban a 1€ el kilo Bien Yogurt líquido Por así decirlo Gazpacho Y ya ves Bimbo Que se nos ha doblado un poquito Bimbo este integral sin azúcar Pero vamos Ya sabéis que es 100% integral La misma estoy Siempre Jamón ibérico Jamón ibérico Ojalá Eh Torta de arroz Sabor jamón ibérico Y luego hemos cogido Tocas de lechuga Tomás de cherry Y canaoria Y cebolla Hemos cogido huevos Pechuga de pollo Pasta de esta fresca Porque son las 3 menos 20 Así que vamos a comer eso directamente Pavo Leche Yogurt Y garbanzos Para una ensalada de garbanzos Y no sé cuándo la vamos a hacer Porque creo que hoy no la haremos La haremos mañana seguramente Y ya está No hemos comprado mucha cosa ¿Cuánto nos ha costado? Casi 30 Casi 30 Me parece que eran 28 o así En Garrefour Que no lo he dicho El ayudante de la doctora Kali ¿Puede decirme que se le ofrece? Sí Quiero saber ¿Por qué tiene secretario? Y yo no ¡No! ¡No! ¡Yo estoy! ¡No! 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 Vale Vamos ahí Tengo que pillar una estrategia ¡Supi de marisé! No quedamos cucharas grandes y voy a desayunar una cucharilla de café ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a comprar carne otra vez porque estamos comprando bastante pollo o vamos a comer huevo, atún y tal y he pensado bueno pues voy a comprar algo que sea vegetal. He visto un TikTok de una dietista y la verdad que sube bastante contenido de esto de que compro en el súper y en Carrefour tienen bastante variedad lo que pasa es que al que he ido yo al menos ahora mismo no había mucha cosa y ella enseña en sus vídeos varios tipos de tofu en plan marinado no sé qué y no había. Entonces he comprado esto porque parecía ser la opción más sanota de las que había. La verdad que está muy bien, cada 100 gramos 20 gramos de proteína, o sea que está bastante bien. Luego tenemos por acá 3 tomatitos para una ensalada para este mediodía y luego he ido a por un pimiento rojo pero este no sé cómo llamarlo salía más barata el kilo que el pimiento rojo. Entonces en lugar de coger un pimiento rojo he dicho pues voy a coger esta bolsa y así puedo poner pues un cachito de cada uno y me queda pimiento para otra receta que no sé cuál va a ser pero esto se le puede poner a cualquier cosa. Y luego también he comprado vinagre balsámico de Modena porque necesitamos vinagre y en casa de Adri el de Modena lo gasté el otro día. Entonces he pensado, compro de Modena y así lo que no utilicemos, que va a ser el bote entero, nos lo llevamos a casa y lo gastamos en casa porque ya no nos quedaba. Ya está, no he comprado nada más. Ah, bueno, no sé si os interesa pero me ha costado todo. Ayer nos costó 28 y nos ha costado 12. 11,91. Ya no sabes qué poner. No, no, es mi perfil malo. Tíralo. ¿Me quema? No. No se quema. ¿De dónde venimos? En plan de agua. Yo creo que es un poco río. Ya se lo he enseñado. Además de que el viento igual ha servido, ¿eh? O estás tapando el micro, una de dos. Ah, me queda el dos, eso es genial. O nada de nada y soy una bocas. ¿Y dónde vamos ahora? A comprar. Son las 8 y media, creo, así. Nuestro objetivo es que cierren tarde los cajeros del Mercadona. Cierran tarde, ¿no? Bueno, está la culpa. Que está aquí al lado, ya hemos llegado. Ya, en verdad, sí. Bueno, chicos, perdonad por la iluminación, pero os quería enseñar la cena para daros una idea. Hemos hecho una especie de bol. Gracias. Con quinoa en la base, aunque ahora no se ve, pero hay quinoa blanca y roja en la base. Y luego hay tomatito cherry, ensalada, bueno, lechuga con lombarda y zanahoria, me parece. Luego unos pimientos y cebolla. Y esto es un tofu que os he enseñado esta mañana de Carrefour. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aliñar un pelín la ensalada y el tomate, un poquito de sal y tal, y de moverlo todo y esta va a ser la cena. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la cena. No, 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 no. No, 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 no. Running circles right back to your door. And I'm so tired of trying to change your mind for the last time. Ooh, 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 ooh. ¡Gracias! 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 Chicos, al final sé que he preparado un poco de de TOFU S con algas porque los ñocis tenían muy poca proteína ¿vale? Entonces para subir un poquito la proteína La proteína me ha añadido lo del toque. La proteína me ha añadido lo del toque. Un pequeño aperitivo. Me he cogido Kinder bueno porque el pack era un poco más pequeño. Entonces me voy a comer yo uno y el Adri otro. So good. ¿Debo uno entero? Si, si. Se me está haciendo la boca agua. Guau. Aquí tienen el menú de hoy unas increíbles alitas adobadas con patatas y ensalada. Delicioso. Yo vivo en pijama en esta casa lo siento. Lo siento. Tendría que plantearme y ponerme otra cosa pero no me lo estoy planteando simplemente. Estas alitas están de locos. Son del mercado. Están muy ricas. Ayuda a traerme esto. De nada. Bueno chicos. Hoy no he grabado nada. Lo siento. Hemos tenido un día de estar en casa. Entonces iba a ser muy aburrido si yo grababa lo que estábamos haciendo porque no estábamos haciendo nada. Pero bueno, al menos os he enseñado la comida. Nos hemos cenado un sándwich de bimbo con pavo y Filadelfia. Brutal. Brutal. Alta cuisine. Alta cuisine. Era lo que quedaba y queríamos gastarlo todo. Así que bueno, al menos la nevera se ha quedado limpia. Y bueno, ya veis que no ha sido una semana entera. Os hemos grabado básicamente tres días. Marte, miércoles, jueves. Hoy estamos a viernes pero como hoy no he grabado apenas nada, pues tres días. Mañana nos vamos a Waterworld. Que es como, como no, es un parque acuático. Y vamos a ir con nuestros amigos. Vamos a ir seis, siete. Siete personas en total. Así que esperamos pasárnoslo en grande. Pero bueno, obviamente no lo voy a poder grabar. Así que nos veremos la semana que viene, el domingo, con un nuevo vídeo un poco diferente. La semana que viene no voy a subir un vlog. Voy a subir algo distinto. Espero que os guste. Que le deis mucho like. Que le deis mucho like. Espero que lo veáis. Y poca cosa más. La semana que viene nos volveremos a Tarragona un par o tres de días solamente. Y haré vlog. Lo veréis dentro de un par de semanas. Pero seguramente haga vlog esta semana también. Y poca cosa más. Que tengáis un buen final de mes. Y un fantástico principio. Un fantástico inicio de agosto. Los que tengáis vacaciones en agosto. Que las disfrutéis un montón y que dejéis un montón. Es que seguro que os la habéis ganado. Es seguro que os la habéis ganado. Muchas gracias por ver el vídeo. Un besito y hasta la semana que viene. Dadle like si os ha gustado. Suscribíos. Chao.